Ser cirujana significa la forma en la que puedo ayudar y el propósito de mi vida en ese tiempo, en la tierra. Es una gran responsabilidad que creo que Dios nos da a algunas personas para poder brindar un servicio a otras personas que están en necesidad. Significa curar al paciente con el arte de nuestras manos y nuestros conocimientos adquiridos. Mucha satisfacción cuando ves un objetivo logrado, que es la recuperación o la disminución de la minusvalía de un paciente. Soy yo mismo, digamos, el tratamiento del paciente, porque la cirugía que uno realiza termina siendo una obra. Ese don que podamos tener con nuestras habilidades de poder mejorar eso, el curso de esa enfermedad y darle una mejor expectativa a la persona. Satisfacción para mí poder brindarles todo mi apoyo, todo mi conocimiento a todos los pacientes. Consigue solucionar las dolencias de las personas y salen satisfechas. El cirujano está comprometido en la recuperación de la salud del paciente. Por eso estaremos antes, durante y después de la cirugía. El buen trato implica que el paciente te va a entender la enfermedad que tiene. Te va a entender lo que queremos hacer para poder curarlo. La atención al paciente es importante. Trato de ponerme en el lugar de los familiares también del paciente, que quieren que él regrese a su casa pronto. Una satisfacción bien grande, ¿no? Al ver la recuperación del paciente, al sentir que uno da un granito de arena por ello. Es la mayor satisfacción que pueda haber en nuestra carrera. No solo por el éxito de la cirugía y el manejo en equipo, sino estrictamente por poder salvar a un paciente. Alegría al saber de que nuestros cuidados brindados han sido efectivos y el paciente se vea con una sonrisa. El que un paciente, después de todo lo que uno ha hecho por él, se vaya de alta y te agradezca. Y el saber que has hecho bien las cosas. Una gran satisfacción para el médico cirujano. Porque nosotros trabajamos para eso, con la finalidad de que el paciente pueda volver a casa a ver a su familia. No siempre se puede hacer con todos, pero cuando alguien lo logra, por eso vale la pena tanto esfuerzo. Cada personal que labora, desde el área de limpieza hasta el médico, el técnico y las licenciadas, cumplimos un rol fundamental. El trabajo de equipo, como en todos lados, es importante porque te permite complementar las habilidades que tenemos cada uno para poder llegar a un fin específico. Que en este caso es salvar la vida del paciente. Una alegría, una satisfacción que gracias a la atención que nosotros vamos dando, el paciente va mejorando. El trato es la parte primordial. Nuestros pacientes que van a ser operados, brindarle todo el apoyo emocional para que el paciente pueda tener una recuperación pronta. Colaborar en esa recuperación emocionalmente, más que todo. Acompañar al paciente, esa es la labor del médico. Interacción médico-paciente es lo principal.